Pero yo no entiendo, ¿cómo es el asunto? Que usted es español, ¿de dónde? Tú eres dominicano, ¿de dónde que sale el jodido español ese? Ven, ponte al micrófono. ¿De dónde que sale? Yo le dije que era chiquito, como la íntima. Sí, no era español. Y así se quedó. ¿En serio? ¿Pero tú no eres español, no? No, yo soy de usted, de aquí. Ni es blanquito. Ni es blanquito. ¿Qué pasó? Pero tiene cuatro, para que no te digan, viejo, de qué sé yo qué. Me falta algo todavía. ¿Te falta algo todavía? Sí, todavía. Tú sabes que los cuatro y las mujeres nos haitan. ¿Los cuatro y las mujeres nos haitan? ¿Y todavía tú aspiras a mujeres? No, yo hay abono, primo. Y eso era cuando uno era bambú. ¿Qué yo hay qué? Abono. Abono. ¿Y qué es lo que es? La tierra de moca es buenísima y la abona. ¿Y qué es lo que es abono? Esto no se dice que sí lo hay paso. Ah, bueno. Tiene sus códigos, el español. Hermano, yo pienso que debemos venir al programa más a menudo. Bueno, para mí es un orgullo que ustedes me inviten, porque ustedes son los que hacen posible que uno, la gente conozca a uno. Que Dios me lo bendiga siempre por tomar eso en cuenta. Amén. A usted también. Y a los muchachos que lo acompañan también. A los muchachos que suena muy bien. Muchas felicidades. Entonces ya al final, cuando uno llega viejo y no tiene cuarto, ¿cómo es que le dicen? Viejo y diablo. ¡Aquí no lo traigas tú! Pelú, 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 pelú. Aquí no lo traigas tú. A mi casa no lo lleves tú. Pelú, 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 pájaros, pelú. Pelú, 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 pelú. Pues de los trece años, ya la primera pluma, pues de los trece años, ya la primera pluma. Aquí no lo traigas tú. Pelú, 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 pelú. Pelú, pelú, pelú. Pelú, 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 pelú. No le gusta pelle embotao, no le gusta pelle embotao Y aquí no lo traes tú Perú, 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 perú A mi casa no lo llevas tú Aquí no lo pones tú Pájaro, perú Es pájaro Que era perú Recuerde que el mejor programa El programa es con nosotros Que Dios bendiga estos muchachos que trabajan aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Música Quiero una mujer, quiero una mujer, que si llego tarde, que no me pelees que si llego tarde, que no me pelees, que no me pelees, que si llego tarde Como la mía, que no joven No me digas para que tu chabas Música Quiero una mujer, quiero una mujer, que si llego tarde, que después de cena, me saqué capita que después de cena, me saqué capita, que después de cena Música 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 Música